En este debate del informe de la Comisión del Régimen Económico, se otorgó el uso de la palabra a la asamblista Diego Ordóñez. Nosotros nos abstuvimos de votar el informe de la comisión que sí lo ha ido y nos enfrentamos a un dilema, señora Presidenta. Al dilema de decir que ese informe carece de veracidad, que ese informe lo que refleja es un mal gobierno, pero no por las conclusiones que constan en el informe, no por los antecedentes, por las premisas que se han desarrollado en el informe. Empiezo por señalar, señora Presidenta, a lo formal. La Comisión del Régimen Económico constituyó una subcomisión. El informe discutido y aprobado por la mayoría entre el Correísmo y el Partido Social Cristiano no fue elaborado por la subcomisión. El informe fue elaborado por el asesor de la presidenta de la comisión, quien es además un connotado correísta, el economista Carlos de la Torre, que fue además ministro de Economía del presidente Moreno. ¿Y por qué era el dilema, señora Presidenta? Porque este informe lo que pretende demostrar es que el gobierno de Moreno fue un mal gobierno, pero desarticula la historia. A la historia hay que estudiarla integralmente. Desarticula la historia, pues no reconoce que a Moreno le llegó una crisis gestada por un gobierno corrupto y despilfarrador. Lástima para el Ecuador, señora Presidenta, que la mayor abundancia de recursos fue administrada por un gobierno corrupto. Lástima, señora Presidenta, que la peor crisis económica, social, sanitaria que ha tenido este país haya sido administrada por un gobierno de incompetentes. El informe que presenta la comisión, elaborado por el asesor de la presidenta, establece varios indicadores y varios indicadores que nos pintan una realidad que no corresponde a los hechos. Que es como cuando durante el gobierno de Correa se fabricaba la verdad para pretender maquillada, convencer a los ciudadanos de que las cosas estaban bien, de que se estaba gastando bien, de que las obras se hacían bien y en realidad todo encubría corrupción y despilfaro. Señora Presidenta, el informe recoge datos que es importante puntualizarlos para establecer lo que acabo de decir. El sentido de que no refleja la realidad por esa desarticulación en el análisis cortando el tiempo como que si el gobierno de Moreno no fuese la continuidad del gobierno de Correa. Y esto es importante. Es verdad que no estamos juzgando al gobierno de Correa. Estamos juzgando el gobierno de Moreno. Es la verdad. Pero para analizar el desempeño del gobierno de Moreno tenemos que coger como referencia los indicadores que arroja el gobierno de Correa. Moreno no hizo otra cosa, señores asambleístas, que lo que Correa dijo en una célebre entrevista que avergüenza a un PHD no a un estudiante de economía. que cuando a un padre de familia se le acaba el dinero él dijo hay que sacar la tarjeta de crédito. Y el incremento de la deuda se justifica, se explica por eso. Porque cuando se acabó el dinero en la analogía del padre que se queda sin empleo lo que hicieron fue aumentar la deuda, incrementar el saldo de deuda. Pero ¿desde qué saldo se presenta el informe, señora Presidenta? Desde un saldo mentiroso porque la deuda total interna y externa del Ecuador no era pues de 28 mil 801 millones de dólares. Ese dato fue resultado de una manipulación de un decreto para reducir el saldo de deuda y engañar a los ecuatorianos en el sentido de que el gobierno de Correa no había rebasado el límite del 40% del endeudamiento. ¿Cuál era el saldo de deuda total? 43 mil 521 millones sin contar otras deudas que no estaban contabilizadas y que arrojaba un saldo de aproximadamente 60 mil millones de deuda quintuplicada desde que el gobierno de Correa se inició. Pero solamente tomemos los datos contables contabilizados como fuente del Ministerio de Economía. El saldo de deuda total era de 43 mil 521 millones. En el informe se hace constar exclusivamente el dato de deuda externa no la deuda interna. Y esto no es verdad. Esto no nos dibuja una realidad falsa. ¿Cuál es la evidencia respecto al crecimiento de la economía señora Presidenta? Durante el periodo 2000 a 2006 y reflejo esto por el primer tramo de la economía dolarizada el promedio de crecimiento de la economía ecuatoriana con petróleo que no bordeaba los 100 dólares con petróleo que no bordeaba los 120 dólares fue de 4.26%. El promedio de crecimiento durante el gobierno de Correa con 300 mil millones de dólares de ingresos fue de 3,3%. Esos son los datos que sirven para evaluar el desempeño de la economía. Y a 2006 señora el dato de crecimiento era de menos 1,22%. El 2006 era de menos 1,22%. Entonces cuando se habla de crecimiento de la economía y se compara no se comparan estas cifras la conclusión respecto de la gestión del siguiente gobierno no va a ser una conclusión acertada. El dato con el que tenemos que partir es de un decrecimiento de la economía al final del 2016 lo que no se explica con una cantidad tan desorbitante de recursos que administró el gobierno del presidente Correa. ¿Qué pasa con el déficit señora con el déficit fiscal señora presidenta? 2016 inicio el gobierno de Moreno el saldo del déficit total era de 5,34% termina Moreno con un saldo del 5,27%. El exceso del gasto público el desmedido crecimiento de la burocracia significó que había un déficit crónico en el Ecuador cuando caen los recursos cuando se acaba el tren de empleos en analogía del PHD en economía hay necesidad entonces de salir a buscar endeudamiento y hay necesidad de financiar ese presupuesto lo paradójico señora presidenta es que en el gobierno de Correa cuando teníamos un flujo de recursos formidable la tasa promedio de endeudamiento sobrepasaba el 9,24% y lo paradójico es que durante el gobierno de Moreno la tasa de endeudamiento era del 8,70% señora presidenta en condiciones económicas financieras y de flujo deficitarias la tasa de financiamiento es menor que en el mejor momento de la economía en cuanto a flujo de recursos que ha tenido el Ecuador durante el periodo 2006-2017 esto es paradójico esas son las cifras y hay que trabajar con estas cifras no maquillarlas yo les invito a los señores asambleístas que lean el informe presentado por la comisión y no hay porcentajes hay valores absolutos y claro cuando muestran el crecimiento del producto interno bruto hay un crecimiento del producto interno bruto durante los años del correísmo y un crecimiento menor durante el gobierno de Moreno obvio obvio porque se movilizó la economía por el gasto y los ingresos petroleros y eso se acabó cuando se acabó vino el desastre no hay honestidad intelectual señora presidenta por más que se pretenda de forma mal intencionada planta o pensar o calificar que el hablar con objetividad tiene un minuto señora significa apoyo a un gobierno pero en que tiempo me dio señora presidenta varios minutos ah perdón mis disculpas señora presidenta no hay honestidad intelectual si no hablamos con la verdad señora presidenta el gobierno de Moreno para desgracia del Ecuador encontró una caja fiscal sin recursos para atender la emergencia contrario a lo que sucedía en Colombia contrario a lo que sucedía en el Perú contrario a lo que sucedía en Chile en donde si había fondos de ahorro y contingencia el Ecuador tenía cero de fondos de ahorro se despilfarraron todo se robaron todo para desgracia del pueblo ecuatoriano que tuvo que enfrentar esa pandemia sin tener fondos de contingencia porque porque celebré el discurso de Correa diciendo que no se puede estar sentado sobre los ahorros bueno eso pasó ese fue el pago que tuvo que sufrir no el gobierno de Moreno importa poco el gobierno de Moreno importa mucho el sufrimiento de los ecuatorianos que no tuvimos la posibilidad de tener fondos para enfrentar la crisis para enfrentar la emergencia se robaron todo señora presidenta con esto termino y le agradezco haberme dicho que tengo poco tiempo el informe que no fue elaborado por la subcomisión y para eso apelo que el coordinador de la subcomisión el asambleísta Terán del Partido Social Cristiano informe quien fue el que hizo el informe en ese informe señora presidenta inicialmente se había aprobado una cápite en el que se sugería juicio político al presidente Moreno y fuimos los de este bloque imputados de haber bloqueado el juicio político decían ¿por qué? porque nosotros dijimos que no hay juicio político con un expresidente eso dice la constitución corregista pues no nos inventamos nosotros y lo sorprendente señora presidenta es que en el informe que se ha presentado que ha leído el secretario en la sesión de la mañana esto esta recomendación ha sido eliminada esta recomendación ha sido eliminada y yo quisiera que se contraste señora presidenta el informe que fue aprobado el día domingo el día domingo 4 de julio en la comisión nosotros nos abstuvimos y cuál es el texto del informe que ha sido leído acá porque si se cambió el texto de lo que fue aprobado esa comisión y la presidenta están alterando un documento público y yo pido expresamente a la señora presidenta que se haga esa investigación para el medio secretaría que se contraste lo ha aprobado mediante la grabación de lo que se leyó en el texto del informe de hoy en la mañana con lo que se aprobó en la comisión el día 4 de julio gracias señora presidenta teníamos la intervención